¡Venga, Pila! Bueno, muy bien. Diego Drexler, colega... ¿Cómo? Colega, claro, colega musical, ¿cómo no? No hago surf. No hago un comparsa. Claro, también, también. Estamos alineados. Bueno, esto es así. Él me preguntaba recién, Diego, ¿empezás vos, empiezo yo? Ya es como que tiene todo resuelto. Diego, vos decidís quién empieza el juego. Te tenés fe, te veo confiado, te veo con actitud. Vamos a hacer un piedra, papel o tijera, a ver quién arranca. Bueno, muy bien. Piedra, papel o tijera, atención, para ver quién arranca. Este juego que ya está a punto, ¿eh? A punto, vamos. Piedra, papel o tijera. Vamos, vuelta. ¿Papel? Papel. Ah, bueno. Piedra, papel o tijera. Ay, me mataste. Sí, piedra le gana a la tijera. Sí, sí, está bien, piedra le gana a la tijera. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Muy bien, Diego. Empezá cuando quieras. No me importa. Me tengo fe, de todas maneras. De calidad, Diego. Está bravísimo. Peligro de derrumbe. Opa, opa. Muy bien. Tenés que colocarlo arriba. Con una mano sola, Diego. Con una mano sola, Diego. Muy bien. Ahí está. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? En algún momento de mi vida me llevé muy mal con mis hermanos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Nunca te peleaste? Pelea, digo, no de hermanos, sino pelea de no hablarse por una semana o... No. 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 En ese sentido, mis padres siempre fueron como muy incisivos en que los hermanos no se tienen que pelear. Muy bien. Bien. Pero muy fuerte. Esa enseñanza estaba arriba de la mesa. Los hermanos sean unidos. Así me decía mi padre. Porque esa es la ley primera. Si no son unidos, los devora a los después. Exacto. Bien, Juana. Gracias, gracias. Bueno, vamos. Ay. No sé si aguanta. Mirá, Diego. Qué uñas, Andy. Ay, ay, ay. Cuando quieras, Diego. Yo ya moví, ya jugué. Me gustan tus uñas. Las vi ahora en primer plano. Está para caerse acá. Está más equilibrado abajo, ¿no? Parecería. Sí. Ahí tenés varias opciones. No te puedo ayudar más. Ah, tremendo. Mirá, mirá, mirá. Mirá la rapidez. Diego Drexler. Todo terreno. Gran jugador de jenga. Arquitecto también, ¿no? Arquitecto, claro. El tipo sabe a tomar los ladrillos. El que sabe, sabe. Complete la frase. En la música, mi asignatura pendiente es... Varias cosas. Estudiar piano. Estudiar piano. Estudiar piano es como el debe que tenés. Toco el piano, pero me gustaría estudiar técnicas. ¿Con quién estudiarías piano acá en Uruguay? ¿Quién recomendás? ¿Quién pensás que...? Cuando quieras. Capaz que no es docente, pero es un gran... No, yo estudiaría con mi amigo, con Maxi Suárez. Con Maxi Suárez. Sí, que toca conmigo también, bueno. Porque lo tengo acá al lado. Claro, obvio. Tienes que sacarle jugo. Me puede pasar piques. Bueno, muy bien. Seguimos. A ver. Está. Se cae, se cae. Se termina. Se le termina, me parece. No, que se va a terminar. Escuchame. Ahí llega para rato, chicos. Bien. Mirá, mirá, mirá. Ojo, no, no, no. Ay, ay, ay. Se va, se va. Cuando quieras, Diego. Está complicado. Me aplaudo a mí misma. Se complicó, ¿eh? Vámonos, Andy. Por favor. Vos sabés que yo no quiero que ganes, pero te aplaudo igual. Yo sé, yo sé que todo el estudio está a favor de Diego, pero bueno. Es cariño, es cariño, es cariño. Una picantona. Opa, opa. Diego queda ahí abajo, ¿eh? Mirá a Diego Drexler jugando al shenga. Contale por las noches de las palomas. Se viene una pregunta picantona, Diego. Ay, Dios mío. Diego Drexler. ¿Cuál es tu canción preferida para ese momento de intimidad? Clavo mi remo en el agua. A mí me, a mí me, a mí me. No se escucha. A mí me levanta. Es sugestivo. A mí me levanta. No se escuchó lo que acaba de cantar Ruzo González. Porque está bien, la letra es así como dice la letra. Hola, ¿eh? Sí, sí. Nunca lo pensé. Más bien música sin letra, ¿no? Bien. Música sin letra. ¿Qué podría ser? ¿Qué género musical, un jazz, un jazz, un... No sé. Puede ser jazz. ¿Un jazz? Sí. Puede estar, bueno. ¿De quién? ¿A que ayudamos a la gente para esta jornada soleada? Estaba escuchando una, me encantaba, se llama, ay, no me acuerdo el nombre. ¿Ya vemos que no escuchás música en ese momento de intimidad? Estoy concentrado en otras cosas. Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahí, 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 ahí. Ahí tenemos un jazz. ¿Te gusta este, Diego? Sí. ¿Quién es? Ay, está complicado. ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando Giovanni? ¿Cómo estás? Esto es... Pará, dejame escuchar un poco más. Ay, Dios. A ver, a ver. Creo que es Fraden de Caledron. Parece que se escuchó bien la... Estoy concentrada, ¿eh? Bueno, pero la trompeta es cacho. Me parece que... Ay, ay, ay. Se va... Ay. No. Pero qué poca fe que me tienen, che. Te queda poca vida. Déjame ver cómo hago la sacada. Te queda poca vila. Esperen. Bien, bien. Esperen. Porque esto es una cosa de equilibrio, como en la vida. Saco de un lado y pongo en otro. Pero... Eso se puede hacer, ¿eh? La aguantó en el aire, ¿eh? Sí, claro que se puede hacer. Yo saqué sin sostener y puse. Perdón. Sostuvo la caída y la equilibró, ¿eh? Pongan replay, pongan replay. ¿Quieren bar? Sí, queremos bar, queremos bar. Eso estuvo en el aire. Podemos tener el bar, pero yo no toqué en ningún momento el shenga. Yo saqué la ficha y la coloqué arriba. Yo te creo. Lo que pasa es que mi rapidez... Y la mantuviste en el aire cuando se caía. Bueno, muy bien. Última ficha, Diego Drexler. ¿Cómo sabes? ¿Tenemos el bar? ¿Ahora un ratito? En un ratito tenemos el bar, para que veas, Diego, que todo es muy transparente en este programa. Muy bien, Andy. Vamos, Diego. Bueno, Diego, tenés dos opciones. ¿Se te cae o no se te cae? Quedás pegado con la gente del Náutico. ¿Y qué se va a caer? Están todos tus amigos muy atentos. ¿Perdés al shenga Vila o no perdés? Está para caerse. Está bravo. Pero nada es imposible. No sale. ¿Rema, Diego, rema? Ha estado peor, te digo, Diego. Sí, salí ahí. Me puede llevar mucho rato. No sé si tenemos tiempo para... La técnica del carpintero. Ahí. Que no, te tengo que... Bien. ¿Cómo haces un tiempo? ¿Cómo haces un tiempo? ¿Cómo haces un tiempo? ¿Se puede usar algún instrumento? No, solo la mano. Muy bien, Andy. ¿Estás bien hoy, Andy? ¿Estás muy bien? ¿Es así? Hay que poner límites. Claro. Se nos viene. Hay que poner límites porque si no, te pasan por arriba en este programa. Es así, Andy. Vamos, Diego. Ahí va. Me voy a servir un drink mientras. Tomate tu tiempo, Diego, que vamos hasta las doce y media nomás. Un drink raje. Un drink. Un orange juice. Un jugu. Ahí, 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 Diego, Diego. Ah. Competitivo, Diego Drexler. Muy bien, Diego Drexler. La verdad. Todo el estudio te aplaude. La última pregunta, Picantona. Y seguimos con Vamos Arriba. Diego Drexler. En la intimidad. ¿Otra vez? Íntima de la intimidad. Polifacético y experimental. ¿Qué? O más bien clásico. Polifacético y experimental. ¿Cómo es la música? Clásico, clásico. Las preguntas tienen arte. Clásico. Bien. Clásico. Clásico. Muy bien. Así terminamos entonces con este aplauso. Muy bien, Diego. Muy bien. Esto quedó, no sé si aguanta la noche. La verdad que quien venga el lunes, porque ya mañana no tenemos invitado, pero quien venga el lunes la tiene complicada.